¿Se imaginan cómo sería trabajar 24 horas para un millonario? Pues mejor aún, efectivamente, hice unas llamaditas y ya saben que yo tengo pues una amiga que tiene muchísimo dinero y necesita chofer vi unas historias y me dicen no, alguien conoce a alguien de confianza y dije, chit, dominguero sabe conducir autos y de hecho pues ya estamos aquí en su departamento que es hasta el final del videito porque luego estamos haciendo de pobre millonario y sé que esto es como medio un cheat code es como meterle trucos al GTA pero pues la realidad es que me va a tocar trabajar para ganarme el salario vamos a ver cuánto me da por conducirla todo el día en sus reuniones y vamos a ver cómo es el día en el día de una millonaria ustedes me lo habían pedido así que vamos a retroceder al inicio del día y pues vamos a ir a por ella, a por su Rolls Royce No me vengo quejando, hace unos días he estado en metro y pues ahora nos toca manejar el Rolls Royce y pues vamos a ver qué pasa vamos a ver cuánto facturamos Let's go Bueno, se suponía que era aquí Ah, mírala ¿Qué haces por aquí? Estaba a punto de practicar Ah, ya estás practicando para manejar deportivos Para manejar, sí Eso es todo Pues mira, yo sí que te puedo enseñar a manejar no solo puedes ser tu chofer sino que te puedo enseñar a manejar ¿Qué te parece? Sí, vamos ¿Sí? Acompáñame, te voy a traer de chofer Oye, me da gusto de que le estés echando ganas, ¿eh? Bueno, con algo se empieza Eso es todo, eso es todo Pues vamos a darle Vamos Algo que tenga que saber sobre el Rolls Royce Sí Creo que no he manejado un Bueno, sí he manejado un Pullingham Más o menos si le tengo experiencia Pues Es como un carro yo creo normal pero la verdad es que al principio también cuando lo probé no sabía cómo prenderlo Pero Yo creo que eso tú ya has de saber, obviamente ¿Sí lo has manejado? Sí, obvio Pero sabes que me gusta tener más chofer Perfecto De hecho ahí veo que el chofer le falla porque yo tengo unos rasponcitos, ¿eh? Entonces Bueno, yo creo que ni se había dado cuenta Como chofer te tengo que abrir la puerta, ¿no? Aunque yo sé que el Rolls Royce la abre automáticamente Pero como buen latino, mexicano Eso es todo Español, latino, ¿no? Español, latino Tienes que abrirlo Bueno, perfecto Pues vamos a ver, vamos a ver La realidad No sé de dónde vamos a ir Supongo que vamos a ir hacia la próxima reunión porque aquí donde la ven Ana se la pasa chambeando Entonces Pues vamos a ver si nos meten en alguno de sus negocios Y lo bueno es que está altita Entonces esa Carbon Fiber no la queremos raspar porque si no cualquier detallito me lo va a tener que deducir de mi salario y bueno me da gusto que te hayas puesto el copiloto porque normalmente vas en la parte de atrás pero qué honor Pues que vayas en la parte delante Normalmente nunca vas delante, ¿no? No La verdad es que siempre voy atrás pero ahorita si tú vas a ser mi nuevo chofer driver voy a venir aquí contigo Para que uno no se aburra Entonces vamos a ver si me acuerdo Tengo mucha presión porque quiero hacer bien mi trabajo para grabar para grabar una propinilla, ¿no? Entonces mira aquí está el start Mira ya yo sabía que tú sí sabías rápido Eso es todo Entonces ¿Dónde quieres que te lleve? Ya supongo que debes de tener hambre, ¿no? Porque Ay, ya tengo mucha hambre O sea, no has comido todo el día y llevas trabajando ¿Desde qué hora de la mañana? Miren, no como desde ayer desde las 7 de la noche ¿Qué? Y ahorita ya son las 3 Para que vean detrás de cámaras porque uno les dice No, qué bueno ser millonaria Pues es millonaria porque le chambea amigos míos No porque Imagínense cuántas horas llevo sin comer porque nos la hemos pasado trabajando Eso es todo Mira Como buena muchacha Yo no como porque no me alcanza Ella no come porque No me da tiempo Exacto A lo mejor estamos en la misma situación Vamos a ir a comer hoy a un lugar que te va a encantar Sí Que es mi lugar favorito aquí en Dubái la verdad se llama Tachas Tachas Y la comida es espectacular Ok, ¿vamos a comer tachas? Eso suena suena medio raro, ¿eh? No sé dónde me van a llamar Tachas y Perico, ¿no? Tachas y Perico Eh, eh No estoy muy acostumbrado a las dimensiones de este de Rolls Royce pero bueno Eh, aquí el problema es que yo sé que te gusta ir a comer a lugares caros pero pues no sé Pues ahí no es es un lugar bien pero tampoco No es costoso, ¿no? No es tan así tan caro Porque si no me va a gastar el salario en un día Yo sé que aquí le gusta comer que es Ibistec Es una pues una chica fina, ¿no? Entonces pues vamos a llegar mucho a Lara ¿Dónde quieres que la lleve? Vamos a Galería Mall Eso es todo Mira Me gusta más que vayamos a lugares fémiles porque así pues yo te puedo llevar y me puedo apuntar a comer porque si no te voy a tener que esperar fuera mientras tú comes tu tu ribeye No, pero ese te va a encantar es venden de todo y aparte no es tan caro son precios accesibles te va a encantar y es súper fit Perfecto Gracias por pensar en mí De nada Aunque ya veo que los millonarios también van con el tanque vacío Se le olvidó al otro chofer por eso ya necesito uno bueno Me gusta Drake Amo a Drake Bueno nos va a saltar el copyright y ya no voy a monetizar así no voy a hacerme millonario jamás pero es lo que tiene amigos míos ¿Cómo has venido aquí a disfrutar? Check that out A huevo Es que soy para quejarme O pongo mi canción es más ¿Tienes canción? Tengo una canción Escúchala Oye, ponla, ponla Ok Eso no me la esperaba Soñadora Yo también quiero soñar Yo también quiero soñar Está bien Y escuchen lo que dice Así sí le da gusto trabajar ¿Tiene copyright? No Bien Porque si no Mira lo que dice A los 18 ella dejó su hogar En busca de sus sueños y demás Una soñadora creyente en su Dios Pues con su poder de atracción todo se dio De Michoacán hasta los Emiratos hoy Pocos saben el recorrido que pasó Ya no hace falta recordar el pasado Es de la miniatura La miniatura Y aquí es mi parte favorita que dice En una ronrón la ven pasar y la herpes con las vacas Ape, Patek y Richard Mee pues menos que eso no le va Algo bien Esa la canta mi hermano y como te había dicho que le estoy apoyando en su carrera musical entonces le dije bueno te apoyo pero tienes que hacer una canción porque si no pues Esta es súper la miniatura que es Patek Philippe y la bandera mexicana ¿no? El Richard Mee y la bandera mexicana en Dubái la envidia no la aguantan Ya a mí sé ya no sé a mí donde estoy Ya no me importa nada yo sé que me aman he llorado he sufrido he perdido y ahora de todo me río Y adicionalmente ya saben que también estamos haciendo muchísimo dinero en los grupos de Telegram tanto en pronósticos deportivos donde se pueden unir gratuitamente en la descripción y adicionalmente también estamos regalando un Dot Challenger que ustedes no se quieren perder así que los veo en el grupo privado de futuros millonarios para seguir facturando Ahora sí que sí llegó el momento de llenar el tanque ¿Con cuánto se llenará el Rolls Royce? Lo averiguaremos ¿Normalmente cuánto le sueles echar? Obviamente el tanque lleno ¿Tanque lleno? 500 dirhams Full little tank ¿Con 500 dirhams? Ay, mira nada más Eh, eh, eh Muchas gracias Esto para mí Hasta la vista Ah, no, no, no me vas a dejar aquí embarcada Me voy, me voy Con esto ya Con esto ya las dos días Vuelve aquí baboso Ah, ¿cómo te voy a dejar aquí? Es bromas, bromas Jejeje Ay, ya me va a echar El primer día Haciendo bromas Hay que respetar a jefa Perdón, perdón Es la costumbre Es que veo 500 dirhams Y me emociono Hace tiempo Que no veo uno de estos ¿En serio? Pues por la serie que estamos haciendo Me va a estar costando mucho Ah, ya Cálmate Pobre cosita fea De hecho como chofer Le voy a echar yo la gasolina Aquí en Dubái Obviamente ellos te lo echan a ti Pero pues para que vean Que yo sí le echan veo Y no, no espero A que los demás Le vamos a poner La super Porque este Bolo es aquí Donde lo ven Pues es de los duros Entonces espero no me echen bronca Amigos míos Porque esto no se puede hacer Pero pues aquí La patrona tiene prisa De hecho esto no jala Creo que meterle una contraseña O algo así Está seguro que aquí Al igual que en México Bueno en México Tampoco te la pones tú No jala esto Mi amigo La patrona está esperando No nos pela Esto no funciona No, mija No nos hace caso el señor Tenemos que abrir una gasolinera Nosotros Es que aquí No es como en México La verdad Eso sí El servicio Es muchísimo mejor en México ¿No? Muchos pensan que por ser Tú va a ir un lugar lujoso Es que aquí andan Siempre como de malas No sé Y aquí no te dan preferencia Porque tengas un Rolls Royce Y estás la patrona Full Super 98 A ver Vamos a ver Cómo Porque a mí no me funcionó Ah mira Tiene ahí como un código Eso es ser bárbaro Mira Estoy aprendiendo Siendo tu chofer ¿Eh? Para que veas Ya estás aprendiendo todo Ya estás con todo Estoy de verdad Impresionada De tu actitud Eso es claro Mira me gusta Me gusta Es lo que me gusta escuchar Que digan que hago bien el trabajo Aunque lo está diciendo por la cámara Pero bueno Le echa ganas Tengo importante No lo estoy diciendo De verdad No es mentira Excelente servicio Pero aquí este no Ya 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 estamos Vamos a ver cuánto sale Ahora sí que sí Llenar el tanque De una Rolls Royce Mansory Que obviamente Esta está modificada De motor Entonces chupa más Que lo normal Entonces pues nada Vamos a echarle ganas Y pues a seguir paseando La neta que ser chofer En una Mansory No es nada mal Está divertido Está cómodo Algo bien Here you go my friend Fueron 300 Pero quédate con el cambio No te preocupes O mejor nos vamos Michas a michas ¿Será que me quedan Unos billetitos Para los próximos días? No No hay que ser corruptos No worries Hay que buscar largo plazo Oye pues sí chupa Esta bestia Yo pensaba que Iba a ser más relax Pero sí consume Sí consume Pero bueno Te digo que sí consumen Y aparte estas camionetas Gastan demasiada gasolina La chica que era Mansory De fibra de carbono Con el motor rápido Para llegar al shopping Entonces pues Teníamos que invertirle Existado Ya vamos a comer ahora ¿Verdad? Sí ya toca Ya toca Y bueno miren nada más Aquí tenemos por aquí El buen Omar Si tal aquí andamos Esperándolos ya Te veo preocupado Ando sin abuso Ando echando la duda hermano Acá pensando Qué rolilla de hacer Andado Sí Pues qué te parece Si como tú le hiciste La cantina a tu hermana Por lo menos te vienes Con nosotros a tocar algo Claro Hoy te voy a pasear perro Entonces Vamos Vamos Yo feliz Allí vas las placasonas La azul a roja Cuando viene místico Algo belicón acá Eso es todo Algo belicón Vamos a por unos corridos perro Arre bien Y en lo que vamos A 28 metros de tráfico Pues bien a gusto Miren nada más Por mi sueño Y no le paro A veces cansado Y no aflojamos La meta bien arriba La colocamos Y como me importa Ya ahí les voy Ahora me voy a enfocar Porque si no Me voy a estampar Mi concierto privado Muchos son los perros Que de mí se han burlado Y no me importa Ya ahí les voy Y no me digan que no Porque ya verán que sí Bien acelerado Con la protección de Dios Me gustan las morras El dinero Y los lujos Vimos Una rolita que ando ahí haciendo La estaba haciendo Mientras Estamos haciendo una rolita Mientras estaban haciendo ahí el vlog A ver que tal demos opinión Ya saben que aquí Puro corrito tumbado Chao chao Oye Le dan a todo Son familia de gente talentosa Y lo que más me gusta Es que mientras el hermano Está ahí tocándole Ella está trabajando O sea en ningún momento Para el trabajar Uno diría No Las mujeres Son huevonas Y más cuando tienen Tantos millones Pero mirenla Aquí estoy trabajando Ya viendo Ella siempre anda activa Activa todo el tiempo Yo no sé A veces digo Cómo es posible Que no saque el gen De andar ahí Bueno yo soy creativo ¿Verdad? Siempre estoy componiendo Haciendo Pero ella siempre está Todo el tiempo Ella es la que pone el varo Y tú pones la cabeza Mira es un buen equipo La neta Ahorita sí me está apoyando En lo de hacer las rolitas La verdad Digamos que No tengo disquera Entonces me está apoyando Y confía en mí Confía en mí Entonces yo le agradezco Y la verdad Que es una gran hermana Le amo Eso habla mucho bien De ustedes dos Y pues bueno Si hay alguna disquera Que esté interesado En firmarlo Pues ya mira A qué oportunidades Ahí ya se las sabe Hay que ir viendo Hay que ir viendo Acá Puras rolitas del corazón Ya saben Una rodita tumbada Y bueno ya hemos llegado Al distrito financiero Donde se van a hacer Todas las reuniones Ya saben aquí Es donde se mueve Todo el cotarro Amigos míos Ya estamos Por llegar Y bueno ya hemos llegado Efectivamente Hemos venido aquí Entre reunión y reunión No sé muy bien Donde me ha llevado Te lo voy a llevar A un restaurante mexicano ¿Sí? Sí Eso está Para que no echemos de menos Unos unos tacurrines Entonces ¿Can we leave the car with you? Sure Pero en tu Puerto 99 Que de hecho El Puerto 99 Es un restaurante muy clásico Es uno de mis favoritos Entonces ¿Sí vienes a comer Mucha comida mexicana? La verdad No mucho Porque mismo O sea Me gusta a mí Hacerme mi propia comida ¿Ah sí? ¿Si cocinas? Como así Ay mira eh Bingo Me hago guacamole Me hago Pues a veces Mis caquitos Mis quesadillas Ah o sea Muy mexa ¿No? La comida Muy mexa la comida Eso es todo Pues ya han escuchado Amigos míos eh Si alguien Es buen chofer ¿Te gusta que te cocinen O prefieres cocinar tú? Me gusta que me tomen fotos ¿Sí? Ah pues necesitas fotógrafo ¿No? Yo también le sé A la fotografía Entonces si necesitas Algún tipo de foto Ven nada más Aquí Fotón Posa Posa Para necesitar fotos También Le hago a chofer Cocinero Ahí te fallo Pero Pues no soy muy bueno Cocinando la verdad Te puedo hacer Una tortilla española Una paellita Y guacamole Eso ya es muy mexa Pero es muy fácil de hacer Pero pues no Más la plasta Si le pones este Bueno ¿Cuántos likes Para que me enseñes A hacer guacamole? 10 mil 10 mil likes Ah ya De hecho esto podría ser Ella está empezando en YouTube Podría ser una buena serie Enseñándome a hacer comida mexicana De hecho vamos a comer comida mexicana Vamos a comer comida mexicana Y de ahí Nosotros escogemos Qué platillos Le vamos a enseñar A Dominguero A preparar De comida mexicana Así que 10 mil likes Y hacemos la serie De enseñándole A Dominguero A cocinar Eso es todo Por lo pronto Hoy toca Degustar Pero la próxima vez Tú cocinas Ya me dijeron cocinar Amigos míos Pero bueno Le vamos a echar ganas Le vamos a echar ganas Le vamos a echar ganas Y no pone de chambear Ahora entiendo Cómo se sienten las mujeres Cuando están conmigo Que estoy todo el día trabajando Es como que Pues es parte del show ¿No? O sea Estar facturando Hasta mientras esperamos La comida Cada segundo Es importante Todo el día Es estar en el celular Contestando Unos ven el éxito Pero no ven Ahora sí que sí Lo que hay detrás Porque todo el tiempo Puedes estar ahí Ahí picando piedra Hoy por fin Voy a poder comer Comida lujosa Después de tantos De tantas semanas O sea Como tantos días Ya no sé en qué día estamos Estoy muy emocionado Amigos míos Entonces Yo creo que este No sirve Ah no sí Cuando sabes que se pide en iPad Sabes que el lugar va a estar bueno Que es lujazo Que es top Miren este Este El el elote Ya va a dejar que tú pidas Lo que quieras Ella es la buena Ella es la mexicana Entonces Que la mujer decida A ver ¿Seguro? Bueno Creo que se salió de las manos Creo que todo el presupuesto Me lo va a gastar esta noche Bueno este día Yo no sé ni a qué hora estamos Y bueno Para que se esté preguntando Salió aproximadamente Como en 500 dólares Entonces Patrona Muchísimas gracias No de nada Fue un placer invitarte No la neta que También quiero vivir Ese hermoso sueño Me tocó la lotería Ya necesitaba un trabajo así Ya no Ya jamás he contratado El Dom Eso está Ya es mi asistente personal Uy Ya me está sonriendo la vida Amigos míos Ya voy a dejar YouTube En fin Bueno la voy a dejar a casa Obviamente que tengo que ir a descansar Y pues Pues nada Nos vemos en los próximos videos Cuéntales lo que viene Buah se viene Mejor no se los contamos No se los contamos Esténse pendientes Eso está Y bueno fin de la jornada laboral La verdad es que si Esto parece una película A mí nada más que chulada Así da gusto trabajar Si me podría acostumbrar Y bueno la jornada laboral Ya se acabó Ya se acabó Muchas gracias mi amigo Largo Pero muy productivo Estamos muy contentos Porque comimos delicioso La pasamos muy bien Eso está Y ahorita ya estamos listos Para ir a descansar A darnos un buen baño Y ver una peliculita A gusto Y tal vez un poco de ejercicio A mí no para esta mujer Amigos míos No para No paramos Hay que chamearla Hay que echarle ganas Que si no El Volkswagen no se para solo Si no Nada Ni la gas Así que hay que echarle ganas Chicos Porque si no Nos quedamos atrás Y ahora Anoten Tomen libreta Yo ya estoy aprendiendo Ya estoy agarrando consejos Que chula Regresa a la casa Salucita Ay perdón Ahí es para acá Ajá Que chofer no sabe Ni siquiera Donde tiene que tirar Despedido ya De acá para la derecha Para acá para acá Es que uno ve Burj Khalifa Y como que Se distrae Se emociona Y bueno ya es de noche Entonces ya se empieza A ver el techo Ya es de noche Que huele Como que Dile que estuvimos Todo el día trabajando Si no manches Bien nada más Esto en la modal bus Pero bueno Así que si A mí mira Y bueno Todo lo bueno Tiene un final La verdad es que Hoy no me siento Ni siquiera Como que haya trabajado Ha sido un placer Para trabajar con usted Patrona Gracias Espero que le haya gustado Mi servicio Claro si me encantó Lo recomiendo muchísimo Y es muy bueno De verdad Ya lo voy a traer A vivir conmigo Como mi asistente Ah mira nada más Pues ya se acabó La serie Ya a partir de ahora Ya Muy bien Premios dobles Nada la realidad Es que esto sería Y aquí está Tu paga Un quinientón Amigos míos 150 dólares al día Eso cuánto sería al mes Como casi 5 mil dólares Al mes Oye pues si podía Trabajar para usted Eso sería Una manera Pues muy fácil Porque Fue medio con truco Porque ya nos conocíamos Etcétera No creo que a cualquier Lejé de conocer World's Boys Pero pues Para hacerlo más interesante En los próximos días Me voy a buscar otras chambas Entonces ya creo que No voy a poder abusar De tu confianza mucho más Pero ahora sí que sí Después de la serie Si algún día necesitas asistente Aquí tengo a Dom Y muchas gracias chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben si quieren hacer Mis asistentes Suscríbanse Y denle click En la campanita Eso es todo Vaya nada su que nada Decirle pues Nos vemos Un gusto Nos vemos Chao Y pues nada Me toca volverme en metro a casa Préstame el World's Royce ¿No? No No, no Yo sé que tú me lo prestarías Pero tengo que hacerlo Por el camino Difícil Si no No hay que agarrar contactos Si no Lo que fácil llega fácil se va Eso es todo Chao Chao Buenas noches Chao Bye Pues nada Ahora sí que sí Toca De manera humilde Amigos míos Ay ¿Quién me manda a mí? Pude irme en World's Royce Pero pues nada Amigos míos Suscríbanse Clic a la campanita Porque otro día De facturación Hoy ha sido todo perfecto Hemos ganado en las inversiones Y hemos ganado en Pues en todo Entonces Super bien